Pues con extrañeza vimos una publicación que nos hicieron llegar de parte de un portal conocido como Los Irreverentes, un portal nacional donde se habla de que Carlos Rivas Segura había sido elegido como Presidente del Sindicato de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Allí este portal menciona que Carlos Rivas Habría sido integrante hace algunos años o hace varios, muchos años cuando se produjo un asalto a la sede de la caja agraria Y en ese entonces o Banco Agrario hoy de el municipio de Venadillo, que allí había caído Carlos Rivas como integrante de esta banda Y también lo mencionan como nuevo presidente de FECODE. Esto dice que fue el 29 de diciembre de 1994 Cuando en plenas vacaciones de fin de año, cinco delincuentes asaltaron la sede del Banco de la Caja Agraria Hoy Banco Agrario de Venadillo y luego vino un proceso que finalmente se dice, pues fue archivado Porque no le encontraron responsabilidad directa a Carlos Rivas. Bueno, pero queremos saludarlo y aclarar esta situación Porque pues está con nosotros Carlos Rivas Segura, miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores Muy buenas tardes, Carlos. Bueno Gerardo, muy buenas tardes, muchas gracias, un abrazo inmenso Por esta oportunidad que tenemos para poder tener que conversar de difamaciones, de calumnias En 1994 yo jamás fui detenido en ningunos hechos Yo fui detenido más adelante planteando que yo hacía parte de un sector de la insurgencia colombiana Y entonces me acomodaron lo que ocurrió en un banco en la ciudad de Venadillo Y luego gracias a mis abogados y desde luego la falta de pruebas Fui exonerado de todo tipo de responsabilidad La pregunta es por qué ocurre esto hoy Y por qué además dicen que yo soy nuevamente presidente de FECODE Porque quieren desdibujar lo que ha venido ocurriendo Efectivamente en este paro nacional Donde hemos jugado un papel fundamental La democracia está en la calle Y FECODE apoya la democracia En la calle están los jóvenes defendiendo la vida, la paz y la democracia Y nosotros nos fuimos en la caravana para la ciudad de Cali A encarar esta situación y a colocarnos con los jóvenes de primera línea Y a quienes están en los puntos de resistencia No solo apoyarlos, sino acompañarlos a trabajar con ellos A luchar en estas diversas actividades Y entonces los señores de un portal, los irreverentes Ustedes sacan esta información Pero también dijeron el día de ayer Que el presidente de la CUP gana 32 millones de pesos mensuales Y que el compañero presidente de la CUP también ¿Quiénes están detrás de esto? Los genocidas, los asesinos, los enemigos de la vida y de la paz Los que aún tienen gente enterrada en este país Y que no ha habido la posibilidad de encontrar sus cuerpos y sus cadáveres Aquellos que hicieron los falsos positivos Esos que son responsables del hambre y de la miseria Los que son responsables de agroingresos seguro De Odebrecht Y desde luego de toda la corrupción en Colombia Ellos son quienes están detrás de desprestigiar a los dirigentes sindicales Bueno, usted bien lo dijo, Gerardo Yo quedé libre La justicia me exoneró Soy un dirigente estudiantil desde 1973 Estoy metido en estas luchas El departamento del Tolima me conoce La sociedad colombiana me conoce Los maestros me conocen Y no tengo ningún cargo de conciencia La única actividad que desarrollo Es la actividad de defender la vida, la paz y la democracia Y los derechos de la sociedad colombiana Carlos, pero ¿por qué aquí? Pues ellos señalan y lo dan a como si fuera un hecho cierto Primero que todo, entonces, ¿qué se sabe sobre este portal? Los irreverentes ¿Quiénes son los que están al frente? Usted los está atislando de genocidas, de asesinos Bueno, no sabemos, no conocemos mayor datos sobre el portal Los irreverentes Pero segundo, aclarar también aquí ¿Usted no estuvo, no fue capturado con los miembros de esta banda Cuando se produjo ese asalto al Banco Agrario O a la Caja Agraria del municipio de Benadillo? Así es, Gerardo Yo estaba en ese momento en unas vacaciones En la costa, ¿cierto? Y cuando regreso, pues en el mes de enero Soy detenido Pero pues no estaba ni siquiera En la ciudad cuando ocurren los hechos Entonces no pueden plantear Eso hizo parte del acervo probatorio Que presentamos ante el juez Con el abogado correspondiente Y bueno, pues ahí ganamos el proceso Porque en derecho hay una máxima Yo soy abogado que dice Os dame el derecho Y os dame la prueba y os daré el derecho Eso fue lo que ocurrió efectivamente aquí Pero además ese es un proceso archivado Que lo que quieren es de dibujar la realidad Que no hay ni siquiera posibilidad de abrir Un proceso de esa naturaleza Porque eso, pues imagínense Fue en 1994 al 2004 Y casi van a ser 20 años ¿No es cierto? De haber ocurrido esta circunstancia Carlos, ya para concluir Entonces, usted nunca estuvo privado De la libertad Ni ha estado privado De la libertad Segundo También, por ejemplo A usted le han querido señalar Recientemente cuando denunció Que en el sur del departamento del Tolima Cuando ustedes se movilizaban En una caravana Con líderes sindicales Fueron atacados a tiros Hubo unos tiros Decían que esto lo habían fabricado Ustedes para mantener Un esquema de seguridad O que le ampliaran el esquema A través de la Unidad Nacional De protección Esto, digamos Puede ser Como una campaña De desprestigiar A ustedes O a usted como líder sindical En este sentido Y tampoco Usted ha sido elegido Nuevamente presidente De FECODE Esa es una cadena De paracias De mentiras Por parte de los señores Irreverentes ¿No? Entonces ¿Quién se esconde detrás De ellos? Pues el centro democrático ¿Cierto? Ellos tienen En todas partes Bodeguitas Y yo creo que los irreverentes Son una bodega Desde luego Del uribismo Que trata de desprestigiar A los dirigentes sindicales Gerardo Como me conoció Arnulfo Sánchez López Y como me conoce Toda la sociedad colombiana Pues Carlos Muchas gracias Por estar aquí A través de Econoticias ¿Va a actuar usted Legalmente Frente a esta situación? No Yo no me Pongo a perder el tiempo Con Distraernos Para que nos pongamos A colocar Denuncias Y una serie de cosas Aquí podríamos Colocar una denuncia ¿No es cierto? Desde luego Por incuria Y por calumnia Y yo no sé Qué más cosas Entonces lo que haríamos Es que en vez De dedicarnos A la lucha Y a la defensa De la vida De la paz Y de la democracia Reholtamos enredados ¿No es cierto? Detrás de una bodega Que está Al cargo Del centro democrático De la De la De la De la